¿Quién es y qué hizo Matías Geritz? Fue un escultor, poeta, historiador del arte, arquitecto y pintor mexicano, claro, de origen alemán. Asociado a la tendencia de la abstracción constructiva e impulsor de la arquitectura emocional, su obra más conocida probablemente son las Torres de Satélite, que se construyeron en cooperación con Luis Barragán, en el norte de la Ciudad de México. Las coloradas y triangulares torres, construidas en 1957, adornan la entrada a Ciudad Satélite, en la carretera a Querétaro. Geritz argumentaba que la arquitectura debería ser una obra de arte, invitándonos a través de ella a morar en los espacios para poder apreciar y poder sentir distintas emociones al estar en nuevos ambientes. Ahora ya lo sabes y no te preguntarás más.